Vamos a bailar, ándale, ándale Vamos a bailar señores, en esa noche uno de los temas clásicos pero ya, ya, ya corregida y aumentada por cuatro de sonidos caseños se llama señora Intuna, la culpa de la pendeja, así se llama Vamos a bailar señores, ándale, 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 ándale Vamos a bailar, ándale, 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 ándale Cumbia, señores, toquen las palmas pereza, tírame bien, tírame vieja, amasando que no seas pendeja. Cumbia, cumbia, tírame bien, tírame vieja, tírame bien, tírame vieja, tírame bien, tírame vieja. Suena de bonita, cumbia. ¡Cumbia! ¿Cómo se dice? ¡Cumbia! Toquenme la cumbia, el día que me... ¡Toco de la fondo al sol! Y a mí no es que sea Toquen la cumbia, señores Toquen las palmas, cerezas Mírame bien, mírame vieja Mira mujer, no seas pendeja Mírame bien, vamos a bailar, gozar Suenale bonito, ándale Así se llama Ándale Cumbia, cumbia Suenale bonito Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Dicen Se llama Se llama Se llama Se llama Así se llama Dicen Cumbia, cumbia 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 Suenado Suenado Tío Mírame bien, mírame vieja, mira mujer, no se atende Suenale Mírame bien, mírame bien, mírame bien, mírame bien, mírame bien, no se atende Cumbia 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 Cumbia